hola acabo de conversar con un amigo que quiere emprender por internet pero tiene muchos mitos y quiero compartirlos el día de hoy el primer mito me decía emprender por internet implica mucho tiempo definitivamente dependiendo del tipo de emprendimiento que quieres implementar te va a demandar el tiempo en embargo cuando tú empiezas por emprender por un producto digital donde ya tienes el conocimiento la experiencia los resultados pues esa es la oportunidad para motivarte para generar tus primeras ventas y de esa manera seguir creciendo progresivamente por ejemplo puede ser un libro digital donde ya tienes de repente has elaborado materiales que puedes ajustar puedes validar con el público objetivo luego publicarlo en una plataforma para así generar tus primeros ingresos y progresivamente luego implementarás ya tus cursos virtuales sus capacitaciones luego podrás formalizar tu empresa como tal y lo que sigue segundo mito gerardo no conozco casi nada de tecnologías realmente ese requisito para emprender por internet necesitas conocimientos básicos de tecnologías es cierto pero luego a esto le tienes que sumar que no te enfoques en emprendimientos demasiado sofisticados empieza por algo pequeño por ejemplo si no tiene muchos conocimientos sobre de repente email marketing o marketing como tal marketing digital necesita pues de repente organizar un evento gratuito donde las personas pueden acudir a tu evento a través de una plataforma su una plataforma de google mito cualquier otra plataforma sencilla pero ya estás haciendo tu primer proceso de validación y luego con esas personas que estén interesadas en tus servicios pues tomarán para que si puedas tú generar tus primeros resultados y para esto no necesitas de conocer demasiadas herramientas digitales sólo con lo básico y luego ya la segunda versión pues irás capacitándote para aplicar nuevas herramientas que te permitan seguir creciendo con tu emprendimiento tercer mito y era el más preocupante mi amigo me decía a gerardo guau y todo esto cuánto me va a costar si tú quieres crear una empresa que brinde capacitaciones consultorías de un mayor nivel obviamente que necesitas tener un buen capital pero empieza por tu principal activo que eres tú tienes el conocimiento tiene la experiencia has elaborado materiales has hecho cursos en la universidad tal vez y todo eso puedes organizarlo y puedes crear tu primera versión de tu producto digital donde vas a utilizar herramientas gratuitas donde vas a hacer actividades manuales porque utilizar herramientas de pago te conlleva una inversión pues al inicio tienes que trabajar con ese tipo de herramientas y luego cuando ya tengas ese pequeño capital podrás seguir creciendo y pasar a herramientas de pago que se van a ir generando a partir de los resultados que ya tienes con esos tres mitos que te he revelado déjame tu comentario si realmente esto te está deteniendo a tomar la decisión de emprender por internet